Pensaba en Pampita, que a la semana de parir estaba trabajando. Yo en el puerperio estaba acá, hechada en el sillón, con las dos tetas que me la leche, las pérdidas de abajo, el cuerpo que era un quilombo, el nene que lloraba ahí. No, la intuición de madre, eso era intuición, no sé por qué carajo llora todo el día. ¿Cuándo fue genial ser Mica Vázquez y cuándo fue la pesadilla? Cuando me contrataron para Chiquititas, que fue un casting eterno, y que fue tipo, Cris Morena me dijo, bueno, vas a viajar, vas a ser protagonista, tenés historia con Felipe y con Bautista, vas a ser el gran Rex, te vas a ir a Israel. Yo tipo, en ese momento me sentí genial. Por la dirección del hogar, un beso, Connie. Y un momento medio terrible fue cuando me separé de un ex en Madrid y me quedé medio en Pampa y la Vía. Y después de vivir cuatro años en Madrid, con mi novio, facultad, no sé qué, trabajo, tatatá, y todo armado, volví a vivir en la casa de mis papás. Fue como un retroceso dentro de todo lo que yo venía como avanzando. ¿Cómo te llevas con el feminismo y con esta revolución que está viviendo de las mujeres? Tengo amigas que se enojan porque nunca muestro ni nada político, ni pañuelo azul, pañuelo verde. Obviamente soy feminista y porque defiendo, siempre voy a defender los derechos de la mujer y porque me parece que está buenísimo lo que se está peleando después de tantos años que venimos de un mundo machista. Yo escucho, admiro un montón de mujeres que digo, wow, gracias a ellas estamos las mujeres en el lugar que estamos. Siento que hoy en día se está igualando todo más, se nos está escuchando más y me parece que era algo súper necesario, que tenía que pasar. ¿Qué estaba el pasado? Lo dormí. Estoy a los gritos, igual lo voy a despertar. Pero está durmiendo, le tocaba una cistita y no había dormido mucho en este tramo, así que dije aprovecho y un ratito antes de la nota lo duermo. ¿Maternidad todo color de rosa o maternidad heavy? Mira, es lo más lindo que me pasó en el mundo, o sea, quiero tener mil hijos, me parece tipo espectacular todo. Obviamente no me da la edad, no voy a poder tener más de uno o dos más, si Dios quiere. Hay muchas cosas que están idealizadas, que no sentí que me sucedieron así, como la lactancia, y hay otras cosas que sentí que me las exageraron mucho y no me fueron tan graves. Siento que cada mamá y cada bebé es un mundo. Siempre me creí como, yo soy re autosuficiente y puedo hacer todo, todo lo puedo, mujer maravilla, y no, cero. Y obviamente mi prioridad hoy es falta. Así todo, ya estoy trabajando, le doy tiempo a las redes sociales, no el que quisiera, porque me gustaría generar mucho más. Me quiero como perdonar algo, decir, bueno, a ver, todo no se puede. ¿Y cómo es el cuerperio? Porque fue difícil, ¿no? Yo no tuve ni depresión, viste, que se habla mucho de la depresión postparto. Yo, por suerte, no viví eso. Al tercer día que Jero se fue a trabajar un rato y volvió, y yo estaba acá tirada en el sillón con Balta, que quería de una teta de la otra y que no engordaba y que no sé qué. Al tercer día de estar acá en casa, que él llevaba una semana de vida, y llega Jero y me dice, ¿cómo estás, amor? Bien. Te haces unos mates, hace el mate, viene, me lo deja y se van ahí a trabajar. No, pero quiero que tome mate conmigo, quiero que compartas un momento conmigo. Y el tipo, ¿qué carajo? ¿Y qué pasa con las que no quieren ser madres? Es re válido, porque también dejas parte de tu vida siendo mamá, lo cual tengo muchas amigas, yo le digo, no, tenés que vivir la experiencia. Y me dice, no quiero. Es muchísima responsabilidad. Entonces también entiendo que hay que sentirlo y desearlo. ¡Hola, Balta, te despertaste! Y ya está acá dándole las cosas a Ponchito. ¡Hola, deciles! ¡Hola! ¡Qué hermoso eres! Bienvenida a Consejo de Amiga. Le tengo ganas a mi mejor amigo, pero me da miedo perder la amistad si estamos juntos. No, dale, dale, dale con toda. A tu amigo, porque no vas a poder verlo de otra manera hasta que no le des y lo compruebes. Ya está. Tengo dos chombos y no me decido por quién. ¿Quién me aconsejás? Dale a los dos, matraca. Me di con un flaco tres veces y me gostió. ¿Le vuelvo a escribir o no le vuelvo a escribir? ¿Qué carajos me gostió? Me gostió es como que se van. ¡Uy, qué difícil! Y yo intentaría como desarrollar, ya está, evidentemente no quiere más. Porque me dicen que tenés ganas de casarte y que esperás que Jerónimo te proponga. Yo te pregunto, ¿por qué no le propones vos? No sé. ¿Sabés qué no sé? Porque, ay, no sé. ¿Por qué? Porque quiero que me lo proponga él. Cuando me casé con mi ex, fue un poco como que, che, nos casamos, bueno, dale, no sé qué. Pero nunca pasó que venga y te diga, che, ¿te querés casar conmigo? De hecho, te confieso, acá entre nosotras, que el otro día yo le dije, che, tendríamos que ir a comer un día afuera, nosotros solos. Y me dijo, ¿para qué? Sin Balta, sin Poncho, ¿qué hacemos? Bueno, dale, un poco de romanticismo. Y entonces iba a venir mi suegra a cuidar a Balta. Y yo lo noté a él como que, che, bueno, al final voy a reservar para el miércoles, no sé qué. Y yo dije, me va a proponer casamiento. Y al final me suspendió porque se fue a comer con los amigos. ¿Y lo loco es que te volverías a casar? Sí, recontra. Mica, ¿te volverías a casar? Sí. Para mí casarse, la unión de casarse es celebrar el amor. Y yo celebro estar enamorada y feliz y formando esta familia. Pim, pom. ¿Aborto, a favor o en contra? Uy, arrancaste con una... Me cuesta de responder. Creo que estoy más a favor. Justamente ahí tengo muchos temas encontrados. Que escuché tantas cosas y digo, ay, sí, claro, ay, sí, claro. En mi balanza termino estando a favor. ¿Tampón, toallita, copita? Copa. ¿Te depilás? Sí, obvio. ¿Qué haces con las canas? No tengo tantas. Tengo una que la veo siempre y me la arranco y me sale y me la arranco y me sale. No debería. Claro que te empezás a arrancar una y después te sale otra al lado y te sale otra. Ya lo sé, me lo dijeron. ¿Y qué onda con las arrugas? ¿Las tocarías? ¿No las tocarías? No soy muy pro de tocarme la cara. Me da un poco de miedo, pero bueno, nunca digas nunca, puede ser. ¿Fuiste alguna vez infiel? Sí. ¿Y te fueron infiel? Sí. ¿Y pareja abierta, sí o no? No estoy tan evolucionada todavía. Creo que no. ¿En la calle siempre arreglada, sí o no? No. ¿Tacos, sí o no? Depende de la ocasión, sí. ¿Juguetes sexuales? Sí. ¿Y dieta, sí o no? Y dietas. Ahora ya me relajé hace un par de años, pero hice un montón. ¿Qué onda con la celulitis y con el cuerpo? Ahí estamos, conviviendo. A ver. Vamos, Ponchi. Gracias, Mika, por esta charla de amigas. Gracias a vos, G. Te mando un beso enorme.